Yo voy a colocar los dos primeros, vamos a decirle Next y él nos dice donde lo quieres almacenar, en que parte del palito entonces lo vamos a colocar aquí en donde dice Swing Controls seleccionamos Swing Controls, le decimos Finish entonces mira lo que nos apareció, ya nos aparece un J Calendar y un J Day Chooser voy a cerrar, el J Calendar nos muestra el calendario abierto ocupa más espacio, ya depende de las necesidades en este momento vamos a utilizar el J Day Chooser y aquí nos quedó entonces aquí nos quedó este documento, lo voy a almacenar del mismo tamaño de este, vamos a ponerle aquí que quede así como alineadito bien bacano y lo mismo vamos a, voy a copiar este, Control-U-C, Control-U-V y vamos a poner este otro, lo vamos a poner acá listo, entonces aquí ya nos quedó, voy a correr aquí la ciudad que me quede y es bien importante ser como, a mí me gusta mucho digo que un software también lo define lo pulido que sea ven yo toco aquí, se me pone como verde y le puedo ampliar o quitar el espacio que tenga entonces vamos a dejarlo así, tan 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 tan, J Day Chooser voy a, disculpen, tengo que posar aquí un momento para ver bueno, entonces continuando, nos queda así el, voy a organizar así un poquito vamos a darle Preview, si le damos Preview miramos como están los Resize bueno aquí en el Resize veo que tengo, hay un, se me está comportando raro ciudad pues, ciudad crece de tamaño, entonces vamos a hacer que, ciudad, vamos a decirle aquí Autoresize, quitemos el Autoresize en horizontal pero anclémosla a la derecha, ahí está y este también, eh, anclémosla, ahí está ya yo creo que ya con eso nos queda, vamos a darle, solamente el Preview y este ya tiene un comportamiento más homogéneo bueno, eh, este control y este control, ambos, pues como estos no fueron copiados estos también le vamos a quitar la propiedad Enable vamos a deshabilitarlos, vamos a decir que no se puedan tocar bueno, y vamos a colocarle nombre a todo esto básico, colocar nombre, no podemos irnos sin nombres entonces este que se llama, como fue copiado del otro formulario se llama TXTID Producto este vamos a ponerlo TXTID Cliente este vamos a llamarlo SMB IVA vamos a cambiarle a SMB Tipo Tipo Identificación Tipo ID puede ser este otro vamos a cambiarle de nombre vamos a colocarle TXT client nombres este coloquemosle cambiar de nombres le colocamos TXT apellidos este otro se llama cambiar de nombre este ya lo vamos a llamar TXT Dirección este le vamos a cambiar de nombre a TXT teléfono sin tilde sin tilde este otro este cambiamos de nombre este se va a llamar CMB ciudad este de aquí le vamos a colocar eso como es una fecha y es un day chooser entonces le colocamos un day vamos a colocarle un day chooser vamos a colocarle fecha nacimiento y este otro que es fecha ingreso vamos a colocar shapebarbonlane y vamos a colocarle day chooser coloquemosle fecha ingreso ok entonces ahí vamos con fecha nacimiento fecha ingreso están todos nuestros campos ahora vamos a hacer el empaquetado de la clase entonces así como tenemos la clase usuario que es esta clase que tenemos aquí vamos a crearnos obviamente aquí ya esto empezó a sacar errores porque hay un montón de métodos que no le corresponden pero aquí en la clase clases entonces lo primero que vamos a hacer vamos a crear un java class y la clase que vamos a crear vamos a crear la clase clientes perdón cliente que va a ser el que nos va a empaquetar un cliente en la base de datos entonces voy a quitar estos comentarios que me estorban y aquí en la clase cliente vamos a colocar los componentes que tiene la clase cliente como así que los componentes que tiene la clase cliente van a dar este por acá en preview para que me para irlo como pasteleando y lo que vamos a colocar aquí en cliente es todo lo que tiene el cliente que es el cliente tiene un id de cliente que para efectos de nosotros va a ser también string private string vamos a colocar private string id cliente ok también que más tiene el cliente tiene tipo entonces vamos a colocar aquí private esto va a ser un entero vamos a llamarlo id identificación id no más bien esto se llama tipo tipo identificación aquí es mejor gastarnos la palabra completa no ser perezosos después vienen los nombres y los apellidos coloquemos aquí nombres apellidos ok dirección teléfono sigue dirección el otro campo es teléfono dirección teléfono ciudad va a ser también un entero porque vamos a almacenar el código de la ciudad vamos a colocarle aquí id ciudad para ser consecuentes más bien le voy a colocar aquí id tipo para ser consecuentes pues con la nomenclatura fecha nacimiento y fecha ingreso entonces estos son private aquí hay un nuevo tipo llamado vamos a definir esto es como un date date puede ser fecha útil private date vamos a colocarle fecha nacimiento y el otro vamos a colocarle private fecha ingreso ok entonces con esto empaquetamos la clase pues tenemos un objeto un tipo de datos que nos va a permitir empaquetar todos los datos de este formularito ya puedo cerrar esto bueno ahora que vamos a hacer vamos a crear esto ya lo hemos hecho ya lo hemos hecho antes con esto creo que sería la tercera vez entonces vamos a decirle aquí clic derecho vamos a insertar código y vamos a insertar un constructor tenemos un constructor para todos los campos generate y amablemente creamos aquí nuestro constructor esta línea roja que ustedes ven aquí no es de adorno es como una no saque error y compila y todo lo demás pero simplemente es como una marquita que nos está diciendo ojo una línea tan grande no debe ser porque es muy barro para poder revisar código tener que estar haciendo este movimiento de izquierda a derecha entonces la idea es que las líneas no sean muy largas la idea es que las líneas de programación nosotros hagamos de aquí y máximo hasta esta rayita roja a ratos uno hay ocasiones en las cuales uno como que no le para muchas bolas a esa a esa condición pero la idea si es mantenerla al máximo vamos a hacerle clic derecho nuevamente insert code vamos a decirle que vamos ahorita a construir los setter y los getter y vamos a construirlo de todos y excelente si se dan cuenta aquí ya nos quedó y rápido 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 hacemos una clase cliente ahorita vamos a irnos a nuestra clase de datos nuestra clase de datos vamos a colocar los métodos que nos van a permitir entonces como tenemos un máximo de usuarios un máximo de productos creemos también un máximo de clientes y sumamos que también vamos a almacenar 100 clientes creamos el tenemos un arreglo de usuarios un arreglo de productos vamos a crear también un arreglo que es de la clase cliente de la clase cliente creemos un arreglo llamado mis clientes y va a ser igual a un nuevo arreglo de clientes y va a tener el máximo cliente porque defino aquí más CLI como una constante puede ser son como constantes es para simplemente para si los quiero cambiar simplemente cambio aquí el numerito vamos a tener aquí también un contador de clientes entonces aquí tenemos el CONCLI contador de clientes 0 bueno entonces aquí entonces aquí vamos a colocarle unos y caramba aquí daña algo para colocarle aquí unos unos comentarios luego ya vamos entonces aquí creamos usuarios aquí simplemente colocarle el comentario y creamos productos ahora vamos a decirle ahí están los productos bueno entonces ahorita de forma similar como creamos clientes y productos copio nomás uno porque ahorita vamos a decirle creamos creamos clientes entonces de la clase cliente vamos a crear aquí unos quemaditos para vamos a llamar mi cliente todavía no lo haciendo nada entonces le decimos aquí mi cliente y ojo aquí con el constructor aquí estamos involucrando el constructor que hicimos ahora mi cliente va a ser igual a new cliente y aquí ya empecemos a colocarle los controles cliente que tiene primero id cliente como un este entonces creamos el cliente uno después viene que después viene el tipo del cliente como un entero tipo de identificación entonces uno equivale a cédula de ciudadanía después viene los nombres del cliente entonces coloquemosle aquí en los nombres coloquemosle juan carlos después viene los apellidos su lo haga después viene la dirección entonces coloquemosle aquí cualquier dirección al cliente calle luna calle sol como la canción listo con coma y después viene el teléfono del cliente entonces coloquemos aquí cualquier cliente 2 33 44 55 después viene bueno ya no alcanza incluso no alcanza más después seguía la fecha de nacimiento y aquí hay un problema porque después del teléfono si no estoy mal venga miremos al constructor de la clase cliente después del constructor de la clase cliente tenemos sigue la fecha de nacimiento y la fecha de ingreso entonces vamos a hacer lo siguiente para hacer eso no te preocupes estamos por aquí en la clase de datos vamos a hacerlo de la siguiente manera entonces yo aquí necesito involucrar un campo de fecha entonces si le decimos aquí que la fecha de nacimiento es 1974 09 23 él nos va a sacar error porque él está esperando una fecha entonces podemos hacerle como una especie de CAS new date new date y entre paréntesis le colocamos la fecha vamos a probar si eso nos funciona listo esta fue la fecha de nacimiento y nos queda también faltando el new date espérate yo creo que esto hay que importar new date new date y aquí le decimos de java útil esto es importante listo él aquí pide tres parámetros que es el año el mes el día ah no esto está muy chévere entonces le decimos ah bueno pero aquí este constructor está deprecado entonces coloquemos aquí el año coma mes